Este miércoles se llevó a cabo la primera Feria de Empleo promovida por el Vice Ministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio de Trabajo para la contratación de personal del nuevo Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, CITRANS. Como Ministerio de Trabajo estamos apoyando en realizar toda esta convocatoria, hacer todos los procesos, orientar a todas aquellas personas desempleadas que quieren incorporarse en este proyecto.